No hay invitación O regreso porque el peso de la creatividad me excede por todos los rincones Y si preguntas qué, de seguro te voy a responder Es porque el tiempo me consume lápiz y papel O regreso porque el peso de la creatividad me excede por todos los rincones Y si preguntas qué, de seguro te voy a responder Es porque el tiempo me consume Revolución abstracta, corazones que se infartan Humanoides que me hartan, políticas putrefactas El tiempo corre y se me va la melodía Políticos curran colmas con la economía El pan sube día a día y la bolsa se va más alta Y no puedes creer que hasta tu vecino te asalta Y mientras más se hunde la tierra es por construir otra planta En el edificio más alto donde mueren en infartos Niños nacen en los partos Donde conocí a mi mamá hermosa y de ojos pardos Que por defenderme en cada bardo Y hacer que crezca con paciencia mi conciencia en ese barrio Y así marcar la diferencia entre la ciencia y escenarios Varios años entre daños sobre este bicentenario Al horario de crear vocabulario Ser el legendario velociraptor de dinosaurios Velociraptor de dinosaurios, ¿sabes? Con el chacal a la producción En el anuales Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap unicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto, te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap unicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto, te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Es que mi rap evoluciona Por segundos se hace enorme Me felicitan personas Pero sigo disconforme El cerebro me funciona Mis neuronas no se rompen Y en todo si reacciona Sigo empezando a responder Pregunta de mi vida Pregunta de mi muerte Todos estos años que me trae la mala suerte La pregunta de una teoría Que tengo que creerte Y por causa de otras circunstancias Siempre me convence y no me vence Pero me controla todo el tiempo Me extorsiona, me ambiciona Y me desploma sin aliento Muchos me alargaron la vida Al pensar que había muerto Hoy estoy vivo y a punto de explotar Reviento en el concierto Es lo mío Lo que me saco del lío Sin tener un hermano Que me defienda Primo tío Todo se distingue En calles sin salidas Donde falta la comida Día a día Y los humos de los coches Te penetran los pulmones Noche a noche Donde el Che dejó su huella Alex dejó su marca No me pensó en el arca Y yo en delatar a los garcas Y escucho un tema de cumbia A los segundos ya me harta Basta, basta Hacia la plantación y no a la pasta Nombrando así las y ni siquiera son rastas A mí solo me basta La rima que rime exacta Te infarta mientras te impacta Entre la mierda putrefacta Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a eso Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tan poco El rap un vicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto Te digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar conforme con tampoco El rap inicio que me está volviendo loco Ya soy adicto a esto, le digo y lo noto A veces siento que soy yo el que lo provoco Nunca voy a estar con yo el que lo provoco El rap inicio que me está volviendo loco A veces me voy a estar con yo el que lo provoco Ya soy adicto, sí La locura es la sensación, los locos la entienden Con el chacal a la protección Mucho bien, mucho bien Soy adicto, sí